Por estar ahí, bueno, el número ha salido un poco así, así, pero bueno, lo que importa es el trabajo de todos ellos y la ilusión, así que por favor un gran abrazo para todos. Bueno, ya habéis visto cómo ha salido el número, ¿no? Un poco así y así. Espera, antes de nada voy a contaros un chiste. A ver, iba un hombre con su amigo y ese amigo le dijo una vez, jo, compadre, me gustan todas las mujeres menos la mía. Y él le dice, ay, compadre, eso no es el mismo problema, porque a mí me gustan todas las mujeres menos la tuya. Bueno, ahora va el grupo de aquí, presentado por Ima, bueno, el grupo de Ima y los chicos de cuarto de letras. Gracias, gracias. Gracias.